Vamos a analizar una frase de un cuarteto de cuerdas de Mozart, haciendo énfasis en procesos contrapuntísticos, o sea procesos lineales que se van desplegando a lo largo de la frase. Aquí tengo la partitura pasada a MuseCore. Le puse un piano para simplemente poder ir haciendo ciertos esquemas de los acordes que se prolongan y todas esas cuestiones. Para empezar, ¿por qué decimos que es una frase? Identificamos las frases porque al final tienen una cadencia. O sea, una fórmula de acordes que en este caso la va a cerrar esta frase y este movimiento está en re menor y, como vemos, termina con una cadencia auténtica. O sea, con un quinto primero que después vamos a analizar con más detalle, pero... Acá no se escucha igual, pero podemos escuchar... Ahí cerró la frase. Cerró... Para empezar, porque cerró armónicamente, pero también para que realmente haya una cadencia, tiene que haber una detención rítmica. O sea, no solamente es una fórmula de acordes, no cualquier quinto primero va a ser una cadencia, sino que realmente acá constituye el punto de llegada de toda la frase. Vamos a tratar de entender por qué y vamos a tratar de que esto nos sirva como modelo para componer una frase nosotros mismos. Una cosa muy típica que ocurre acá es que los primeros compases en particular de esta frase, los primeros tres compases constituyen una prolongación del acorde de tónica. Nunca se va el re del bajo, recién se va a mover por semitono en el compás cuatro. Y, en realidad, el único salto que va a haber en el bajo, esto es algo muy típico también, está recién en la cadencia, recién en el quinto grado, al final. Vemos cómo comienza... básicamente es todo un descenso cromático hasta el La. Esta elaboración, en realidad, lo que quiere hacer el La es seguir bajando, lo que pasa es que lo toma desde abajo, pero acá se produce un segundo grado. Luego vamos a analizar eso que precede al quinto. Y el único salto es desde el quinto al primero. Entonces, más allá de que el movimiento armónico comienza en la segunda mitad de la frase, al principio, es toda una gran prolongación del acorde de tónica, mientras que, melódicamente, ¿qué es lo que pasa? Partimos del Re, lo podríamos poner desde la cursa, pero lo voy a poner desde acá. Cuando el acorde cambia... Acá llegamos a un... Llegamos a un La en la melodía, vamos a poner todo... vamos a ponerlo así. Lo que está pasando es que este La, lo vamos a simplificar, es un punto de llegada de la frase. Quiere decir que, a grandes rasgos, esta frase está arpegiando el acorde de tónica. Vamos a ver qué es lo que pasa acá en el compás 2, el compás de lana cruza, no lo contamos, es el compás 0. Vamos a ver qué es lo que pasa porque, en realidad, este Fa que podríamos marcar acá, pasa algo curioso que, en este contexto, es disonante. En realidad, se produce acá un acorde disonante. ¿Cuál sería ese acorde? ¿Cuál serían las notas reales? El Fa es consonante acá. Acá lo que ocurre es más bien una cuestión derivada de la cuarta especie. O sea, lo que está haciendo... Acá había llegado un Fa, pero el Fa acá ya no es consonante. ¿No es consonante por qué? Porque no combina con el Si bemol y con el Sol que tiene este acorde encima. Vamos a poner las otras voces. Como decía, el Sol de la viola y el Si bemol. Esto... Bueno, una de las cosas que podríamos pensar viendo las notas es que es un segundo grado. Lo cierto es que es imposible escucharla como un segundo grado. Pero... Más bien... ¿Por qué? Porque el Re se escucha acá disonante. No se integra al acorde que tenemos ahí, que sobre el Re... ¿Qué intervalos tenemos? Una sexta, una cuarta y una segunda. Cuando tenemos ese cifrado, estamos en presencia de un acorde bien disonante que se produce en este caso. Sería un acorde semi disminuido, pero lo que importa es el camino que siguió cada una de las notas para llegar acá. Para eso, vamos a poner desde dónde parte... Ya sabemos dónde está el violín. Vamos a ver desde dónde parte la viola, que es desde el Fa, justamente. Y violín 2, que es desde el La. Tenemos esto. Entonces... Ahí sí que tenemos el acorde de Re. Volvemos a la misma nota. Volvemos a tener esto al final del compás, cuando el violín 1, acá sí... Después explicamos por qué está desplazado, pero acá sí que aparece el Fa. Tuvimos un cambio de acorde acá de ninguna manera. Lo que tuvimos es, simultáneamente, tres bordaduras. Por eso, estos intervalos contra el bajo. Tenemos como La Soprano hizo esta bordadura. Fa, Mi, Fa. Y dos bordaduras ascendentes, las voces internas. Violín 2 y viola. Lo que le llame La Soprano, simplemente porque es la voz superior, es, por supuesto, el violín primero. Si vemos exactamente qué es lo que hacen estas voces, podemos todavía complicarlo un poco más, siendo un poco más explícitos con lo que pasa. Porque vemos que acá el violín 2 hace Si Sol. Lo podemos exponer. Vemos, entonces, que el violín 2 lo que está haciendo es un giro que sirve para elaborar al La, que es un giro de Fuchs, una doble bordadura. La, Si, Sol, La. Ese tipo de giros, compuesto por dos bordaduras incompletas, que está orbitando al La, es, justamente, un giro de Fuchs típico de la tercera especie. Lo aprendemos en la tercera especie de contrapunto. Se mueve por terceras paralelas con la viola. O sea, así puse absolutamente todo lo que hay, excepto alguna cosita del violín primero. Pero, básicamente, la información armónica es esto. Este salto de acá no me cambia cuál es el acorde, en realidad, en absoluto. Pero sí nos sirve para ver y para entender, porque acá no cambió el acorde, sino que se dan estos procesos contrapuntísticos. Esta primero que habíamos puesto, habíamos visto que es una bordadura de La, Si, La, Fa, Sol, Fa. Después le agregamos otra capa más de complejidad todavía y vimos cómo está aún más elaborado con dos bordaduras incompletas. Sigue siendo, entonces, todo el acorde de tónica. ¿Por qué? Porque los elementos nuevos que encontramos se producen mediante giros contrapuntísticos. En este caso, solamente bordaduras, solamente bordaduras. Por eso es que es importante el Fa de acá, la llegada acá, y el otro Fa, que es una nota real, es este. Pero eso no impide que, a grandes rasgos, lo que está haciendo la melodía, lo que está haciendo el violín primero, es tomar impulso hacia arriba. Se va desplegando el acorde de tónica mientras se mantiene, pero cambia las voces superiores, cambia melódicamente. Le importaba mucho llegar al La. Ahora vamos a ver por qué. Entonces acá, finalmente, lo que ha conseguido, que no lo había tenido en ningún momento en la voz superior, es un intervalo de quinta entre el bajo y la voz superior. Ahora que llegó al La, ya abandonó este retodo de estos primeros tres compases, es un impulso desde donde ahora va a bajar. Ahora, ¿cómo va a ser para bajar? Bueno, ahora sí cambió, ahora sí cambió la armonía. ¿Y qué está haciendo? Acá, en gran parte del tiempo, vamos a reducir nuestro análisis solamente a las voces superiores, que es lo más importante. A veces nos vamos a encontrar con este tipo de saltos. En realidad, si bien lo está haciendo el violín uno, no necesariamente quiere decir que sea la voz superior, sino que es un relleno armónico. Porque lo que tenemos acá es un quinto en seis. Es un acorde en inversión muchísimo más débil que un acorde en fundamental, además obtenido por movimiento oblicuo. Un movimiento oblicuo es aquel en el cual se mueve una de las voces y la otra no. Entonces obtenemos esta sexta. Ahora, luego, después, sí, tenemos un sol. ¿Qué es ese sol? Si vemos el segundo sistema, simplemente una anticipación del sol que viene después. Así que vamos a dejarlo. No lo vamos a incluir en nuestro análisis. Nuestro análisis. Vamos a dejarlo ahí. No hace falta que agreguemos las demás voces, que son solamente... Bueno, si un acorde está en primera inversión, sabemos que además tiene una tercera. Ese es el mi que aparece, que aparece también en la viola. Bueno, vemos qué sucede inmediatamente. A continuación para esto nos conviene usar esta pista mejor para no interrumpir el flujo de la frase. Acá, este do es un do natural. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Y vemos que cuando apareció el sol natural, sí que se hizo importante ese otro sol, aunque era solamente una anticipación, por lo siguiente. Porque sirve acá, para evitar un intervalo que no quiere tener Mozart, no quiere hacerlo paralelo. Este intervalo de quinta entre las voces extremas. Vamos a poner de nuevo, este si no nos importa el ritmo, vamos a poner que también es do natural, entre comillas, entre paréntesis. Y viene acá este sol. Otra quinta justa, como había tenido acá una quinta justa. Ahora esta es una quinta justa, un tono más abajo que la primera. Este sol, entonces, le sirve para suavizar la conducción a esa quinta. Si no, hubiera sido, no estrictamente una quinta problemática, pero queda mejor así la conducción. También por movimiento oblicuo, a través de la quinta disminuida, que se forma acá. Entonces, podemos poner que, en realidad, tenemos lo que sería la séptima del acorde de pasos, la quinta disminuida. Y acá, llegamos a un do mayor. Y acá empieza a ser un poco problemático tratar de cifrar funciones. Porque, claro que podemos decir, es el séptimo descendido. Pero está funcionando realmente de esa manera. Y el acorde que viene a continuación, que como vemos, es un si natural. Y este, como contradice la armadura de clave, lo ponemos así, sin paréntesis. No, tenemos acá un acorde de do mayor. Vamos a poner la quinta y la tercera. Tenemos un acorde de do mayor. ¿Qué es lo que pasa arriba? Bueno, algo muy parecido a lo que había pasado acá. Y cuando escuchábamos recién, al comienzo, lo mejor sería escucharlo, en realidad, muchas veces. Lo que escuchábamos era algo muy parecido a una secuencia. O sea, el mismo molde transportado, en este caso, hacia abajo. Porque, más que un valor funcional, me refiero a que podemos decir, bueno, este es el primero. Sí, este, como decía, es el quinto en inversión. Este, pero, ¿qué hace el quinto en inversión, en seis? Llevándonos al séptimo descendido. Y el séptimo descendido, llevándonos a este cuarto, pero que es mayor. Alguien podría decir, sí, es como el modo dórico. De ninguna manera se escucha modal, porque lo que está ocurriendo acá, que otra vez tenemos un acorde en seis, o sea, exactamente igual a esto. Exactamente igual a esto. Por eso se escucha como una secuencia. Vamos a ponerlo. Aquí nos está llevando, está haciendo todo un descenso cromático. O sea, son todas notas de paso. E incluso acordes de paso. Esto que ha hecho acá. Este compás que interpoló acá, y este compás que interpoló acá. ¿Por qué digo interpolar? Porque los puso en el medio de acordes en fundamental. De acordes que no solo están en fundamental, sino que tendrían una quinta. Tienen una quinta entre las voces extremas. No quiere hacer Mozart quintas paralelas. Vamos a agregar otro piano para mostrar cómo hubiera sido eso. Y vamos a ponerlo abajo de este, para poner otro nivel de elaboración todavía más básico que este que pusimos acá. Que es los acordes en fundamental. Vamos a poner este. Vamos a poner este. Y vamos a poner este. Entonces, estos acordes en primera inversión que dan movimiento oblicuo. O sea, se quedan con la nota que ya había alcanzado. Y encima después anticipan la nota del acorde posterior. Vamos a ligarla también solamente para ver eso. Sirven para mejorar muchísimo la conducción de voces. Esto si no, hubiera sido simplemente unas quintas que descienden, paralelas. Lo cual no es, por supuesto, la mejor conducción de voces. Entonces, de esta manera, intercala entre cada uno de los acordes en fundamental, un acorde en primera inversión. Voy a sacar las ligaduras para que lo escuchemos otra vez. Ya se empieza a parecer bastante más al cuarteto. Es muchísimo más fluido. Acá le estamos, es un análisis contrapuntístico. Le estamos sacando todos los elementos motívicos y rítmicos. Pero en ese esqueleto, en esa reducción, escuchábamos de todas maneras... Entonces, no estamos escuchando las funciones. En realidad, yo creo que las únicas funciones que vamos a escuchar, podemos hablar ahora un poco de este acorde. Pero sobre todo, las vamos a escuchar y va a estar bien que las marquemos cuando nos acerquemos hacia la cadencia. Realmente no antes. Realmente no antes porque no es así como lo estamos escuchando. Este es un gran ejemplo de una frase como movimiento dirigido hacia la cadencia. Es muy, muy fuerte la expectativa que tiene de llegar a la y luego desde la hay sí saltar a la tónica, a la fundamental. Saltar la cuarta ascendente. Este acorde de acá, veamos viola y violín segundo. Esta es la nota del chelo, esta es la nota del violín. Lo estamos despojando de los ritmos. Pero entre la viola y el violín segundo tienen re con sol sostenido y acá se las intercambian. Esas son las otras dos notas que hay. Podríamos poner acá el re. Podríamos poner acá el sol sostenido. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo ahí? Vemos el intervalo que hay entre el si bemol y el sol sostenido. Es un intervalo bastante extraño que se consigue por una alteración cromática del cuarto grado. El cuarto grado ascendido que va a resolver al quinto grado. Y el intervalo que hay entre el si bemol y el sol sostenido es una sexta aumentada. Estamos en presencia acá de una sexta aumentada, en particular una sexta aumentada alemana. Que se produce cuando tenemos en el bajo el sexto grado del modo menor. Esto sí que lo podríamos poner entre paréntesis. El sexto grado del modo menor. El cuarto ascendido, ahí es que se produce el intervalo de sexta aumentada. Y además dos notas más. El primer grado de la escala, estoy hablando de grado melódico. Y el tercer grado de la escala, en modo menor. Eso constituye el acorde de sexta aumentada alemana. Y así como no estuvimos poniendo funciones, tampoco es bueno, porque es un acorde que tiene un origen contrapuntístico, tampoco es bueno ponerle una función a la sexta aumentada alemana. Porque es muy muy rara la estructura que tiene. No se usa de otra manera. Si nos vemos obligados a organizar esto por terceras, y la fundamental sería el sol sostenido. Sol sostenido, si bemol. O sea, empieza con una tercera disminuida. El acorde no se usa así muy rara vez. Se usa así. Se usa más bien como la... Así en esta disposición. De tal manera de que exista la sexta aumentada. Entonces, cuando nos encontramos con este acorde, que sí tiene una función generalmente subdominante, o sea, nos va a llevar al quinto grado. Efectivamente, aunque parezca que no, vamos a ver cómo sí nos lleva al quinto grado. Ahora lo vemos. Simplemente, cuando nos encontramos con este acorde, en el análisis podemos poner sexta alemana. Sabemos que la sexta alemana está constituida por esos grados que decía recién y que su función, por lo general, sí es llevarnos al quinto grado. Ahora, ¿cómo sería el quinto grado? Acá la nota importante es donde estamos cayendo en el tiempo fuerte. El la es la que nos va a llevar al sol. Como decía recién, acá incluso podría copiar todo esto en la cadencia. Tiene una elaboración, ¿no? Está la subdominante tomada desde abajo, pero analicemos más bien la caída. El fa, si esto va al quinto grado, ¿hacia dónde va cada una de las notas? Vamos a poner acá dos, dos, y acá también. El re de la viola debería ir al do sostenido. Va efectivamente al do sostenido. Eso es lo que hace. Después el fa debería ir al mi. Va al mi. Efectivamente va al mi. Y el sol sostenido por supuesto al la. Ahí queda formado el quinto grado. Ahora, si hubiera ido Mozart directamente a las notas que tenemos acá sin una pequeña elaboración. Vemos que acá tiene otra vez una suspensión, o sea, una nota que es del acorde anterior en realidad. Hubiera dado, no hubiera sido muy buena la conducción, hubiera dado quintas paralelas. No muy buena. Entonces, ¿qué hace? Consigue la quinta, acá este la sí ya lo está haciendo, de manera otra vez oblicua, o sea, prolonga un poquito el fa. Y, ¿qué hace? Como el fa era bien disonante contra el do sostenido, hace lo mismo con la viola. Entonces, esa es la razón por la que generalmente cuando resolvemos un acorde de sexta aumentada, lo que va a hacer un compositor momentáneamente es resolver primero el intervalo de sexta aumentada propiamente dicho. ¿Cómo resuelve? Como todos los intervalos de sexta aumentada, abriéndose por movimiento contrario, medio tono, se va a la octava. Entonces, sol sostenido sube, si bemol baja, y luego resuelven las otras voces. Entonces, la quinta, en este caso la con mi, lo que estás tratando de evitar es atacar directamente si bemol con fa, entonces, se convierte, claro, en un acorde fundamental. Ese es el acorde real, el acorde de la, pero no se ataca por lo menos en el tiempo fuerte. Por eso es que tenemos estos acordes que le pertenecen en realidad al acorde anterior. Si voy yo a donde tengo acá mi estructura más básica, acá lo tendría que poner así. Solamente que hay un truco ahí en la superficie, a través de las corchas para que no se escuchen las quintas paralelas. Ahora, ¿cómo decía anteriormente también que lo toque el violino no quiere decir que todas las notas le corresponden a la voz superior? En realidad, la voz superior acá es el mi, el mi que después va al re. Lo que pasa es que un instrumento generalmente va saltando entre diferentes líneas y va rellenando armónicamente. No quiere decir que sea una sola línea, son varias líneas. Incluso el do sostenido es una voz interna. ¿En qué se convirtió entonces melódicamente esta frase? Veamos cómo nos ayuda muchísimo a entender este movimiento dirigido. Primero sube desde el re como si fuera contrapunto de especies a donde va a terminar. Sube desde el re hasta el la y después lo único que hace si nos enfocamos en la línea superior es bajar por grado conjunto. Entonces no sólo la armonía es también la construcción melódica de la frase lo que hace que todo se genera una expectativa muy grande y una urgencia sobre la cadencia porque no solamente quiero terminar voy a poner el quinto primero no se genera desde el principio está empezando en la misma nota que va a terminar sube hacia esa nota mientras ¿qué hace? como veíamos acá mientras prolonga el acorde el acorde de tónica como que se está subiendo al tobogán y se va a bajar desde ahí desde la quinta todo por grado conjunto todo por grado conjunto hasta el re cuando pase eso melódicamente armónicamente ¿qué va a pasar? va a aparecer por primera vez el intervalo de octava en las voces en las voces extremas eso ese intervalo de octava constituido por la duplicación de la tónica en las voces extremas es lo que le da a esta a esta frase una estabilidad absoluta o sea porque melódicamente terminó y armónicamente también acá tenemos un gran modelo de cómo se produce lo que se llama una cadencia auténtica compuesta o sea una cadencia que usa el subdominante antes del quinto eso ocurre ¿cómo? arriba ya está el segundo grado de la escala que va a bajar al re pero muchas veces se suele no atacar el quinto grado de la escala el la en el tiempo fuerte sino que por movimiento oblicuo como ya lo está haciendo bastante la sexta se convierte en una quinta o sea esta cadencia como todo en la música tiene un origen contrapuntístico y entonces es acá cuando aparece la la sensible podemos poner podemos ponerlo luego en una voz en una voz interna acá es cuando aparece el quinto grado vemos como la viola acompaña a esto podemos agregar a la viola acá para aclarar lo que pasa con las voces internas entonces la viola tiene si bemol muy fina la conducción va al unísono y luego aparece la séptima que resuelve como siempre en la tercera en la tercera del acorde una vez que apareció el acorde dominante que es en el segundo tiempo esta es una de las pocas situaciones las que cambia la armonía en el segundo tiempo en un compás de tres cuartos y aparece como nota de paso la séptima vamos a ponerla entre paréntesis pero bueno ahí está formando parte del acorde este mi por más de que en este momento no esté sonando sin duda que queda en nuestra en nuestra memoria para entender todo este tejido armónico contrapontístico no necesitamos que la nota esté todo el tiempo sonando aunque se ataque y no haya nada muy próximo a esa nota como un re o un fa sería vamos a escuchar aunque no la estemos literalmente escuchando la almacenamos en nuestra memoria y entendemos como mi re baja el re recién ahí y por supuesto el do sostenido también el do sostenido también va al re es muy común tener una tercera que se cierra se colapsa en un unísono por movimiento contrario viendo nuestro nuestro nivel más elemental de la estructura vemos como los dos últimos compases en realidad son una prolongación del quinto grado y recién desde acá tenemos el salto no importa que acá nos haya quedado quinta descendente acá cuarta ascendente entonces no sé por qué no quedó esto más grande a ver si acá bueno lo sigue agrandando entonces tenemos dos niveles diferentes de análisis uno que estamos prácticamente al comienzo para entender por qué acá la nota real no era fa bueno vimos que era un acorde contrapuntístico ¿por qué contrapuntístico? porque está construido en base a bordaduras que se dan simultáneamente y que sirve para elaborar el punto de partida que es el mismo que el punto de llegada esa es la definición de una bordadura una desviación por grado conjunto y después una vuelta a veces tiene otra capa de complejidad más todavía esto lo aprendemos en la tercera especie de contrapunto cuando vemos que podemos encadenar dos bordaduras incompletas una después de la otra una hacia arriba la 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 lo importante ahí lo que está siendo elaborado lo que está siendo prolongado es el principio y el final de esta doble bordadura de este giro de Fuchs una vez que por los primeros tres compases prolongó el acorde de tónica ahora en este nivel que quiero hacer acá no necesariamente tiene que estar esto literalmente alineado a lo que pasa quiero mostrar esto quiero mostrar cómo es un arpegio mientras se mantiene nunca cambió el acorde pero melódicamente pasa algo bien importante que es que está subiendo a la nota desde la cual va a bajar y cuando recupere el punto inicial y acá vemos la sol fa cuando lo pueda agarrar fa mi re nos va a dar una intuición muy muy poderosa estamos escuchando eso que baja que baja y ya sabemos que lo que quiero hacer es volver a donde había empezado por eso es que esta frase es un modelo tan tan poderoso por eso la escuchamos Mozart inmediatamente que hace la repite porque realmente realmente hay un montón de elementos armónicos contrapuntísticos que están haciendo que esto funcione uno de los más importantes es que el bajo como decía antes es un descenso cromático hasta el la recién desde el la va a saltar aunque ese la igual esté ahí elaborado la sol fa sol la la re pero es todo un la y va intercalando acordes en fundamental con acordes en inmersión eso para qué le sirve para mejorar y suavizar muchísimo la conducción melódica más allá de que este bajo de chacona que tiene el descenso cromático hacia la hacia la dominante es también algo muy muy dramático y que si le agrega este sentido de urgencia que tiene podría haber sido muchas frases lo son un descenso diatónico ahora como lo que está haciendo es algo más bien contrapuntístico como pasa siempre en la música tonal lo que nosotros tendemos a pensar porque nos han enseñado mal por lo general es decir bueno si todo cuarto quinto primero a ver tengo un re menor lo conecto con el quinto y el quinto a dónde lo llevo pensando así jamás se nos ocurriría este la el desarrollo contrapuntístico que tiene Mozart o sea jamás con esa mala y muy simplificada teoría podremos haber llegado a esto por eso lo que más creo yo que echa luz sobre la cuestión es verlo como lo escuchamos de la misma manera que lo escuchamos o sea como una estructura que se despliega en el tiempo y por lo tanto el cifrado y el contrapunto nos aclara mucho más sobre lo que está pasando porque por ejemplo escuchamos este sol y no es un acorde de do mayor como cualquiera no este sol natural viene desde este la está anticipado este do natural viene desde ese do sostenido y ya intuimos que algo se está poniendo un movimiento que no es tal vez el punto de llegada ese do y que no ganamos demasiado haciendo una abstracción que no tiene que ver con cómo lo estamos escuchando es decir bueno es el séptimo grado del modo menor antiguo y esto es el cuarto grado pero del modo dórico o con mixtura ni siquiera se produce así la mixtura por eso estoy tratando de evitar etiquetar los acordes solo acá dijimos que es un acorde de sexto mental pero ni siquiera ni siquiera pusimos un grado de la escala porque es un acorde muy extraño el que se formaría que comenzaba con una tercera disminuida después una tercera mayor podemos poner que este es el quinto que este es el primero eso sí en los puntos estructurales importantes ahí sí podemos poner funciones en los demás es más bien una estructura contrapuntística que se despliega y acá en miniatura vemos cómo es muy provechoso incluso son cosas que podemos hacer con relativa facilidad elaborar un acorde en lugar de pensar cómo me voy a mover de un acorde a otro o de qué acorde a dónde me puedo mover mejor pensar sobre todo en el comienzo de la frase y más todavía en el comienzo de la obra cómo lo puedo prolongar y eso lo que hace es que también tenemos tres compases de prolongación de un acorde y después se empieza a mover y se empieza a mover y se empieza a mover entonces parece como que las cosas ocurren más rápido eso es algo que Beethoven tomando lo que habían hecho Hayden y Mozart va a perfeccionar al máximo una frase que se va lo vamos a ver muy pronto que se va comprimiendo a medida que llega hacia la tónica y que comienza un poco más parcimoniosamente un poco más lento si este análisis les pareció interesante pueden encontrar en la descripción del vídeo el link a un curso pregrabado de análisis son alrededor de 12 horas de material en vídeo se analizan algunas obras completas algunas obras frases como esta es un análisis muy muy profundo en los que prácticamente en todos me meto mucho más en cuestiones de composición si bien esto inevitablemente al analizar el contrapunto es analizar la composición también en este análisis me dediqué solamente a eso en los análisis de este curso lo que ocurre es que nos tratamos de responder por qué está cada uno de los elementos para qué por qué y de qué manera las cosas se transforman y se combinan para generar un contexto único o un contexto en el que hace que ese elemento funcione y no otro son análisis de composición no análisis que ponen simplemente etiquetas sino análisis a través de los cuales como podemos penetrar mucho más profundamente en la esencia de las obras aprendemos composición aprendemos sobre de las decisiones de otro compositor en cosas que están excepcionalmente bien hechas podemos aprender nosotros a tomar nuestras propias decisiones de las